Para mí la literatura, o yo la literatura la interpreto como una exploración, no como una explicación. Lo evidente es evidente para todos, pero debajo de la evidencia hay cosas a las que solo podemos llegar a través del lenguaje. Hay imágenes, por ejemplo, de la literatura que nos permiten destilar las emociones. Si yo explico una acción violenta y me limito a explicarla, pinto un cuadro, y eso causa una impresión, pero es una impresión visual que desaparece con el tiempo, porque llega otra imagen que la va suplantando. Pero si intento explorar a través del lenguaje en esa imagen violenta, le estoy dando otro sentido, más profundo. Más cierto. Cristina, ¿no? Cristina, sí. division de femmes battues. J'ai travaillé avec le minoir et avec le garde-corps de la president. On a fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'écris depuis que je suis petit. Petit garçon. Je suis grandi. Je grandis dans une bibliothèque dans un petit quartier de la Vallure de Barcelone. Alors j'écris toujours. Ma génération. Je suis de la generación du silence. Je n'ai eu en 1968. Et cela veut dire que l'Espagne était franquiste quand je n'ai eu. Et je n'ai pas parlé de rien. Et maintenant nous pouvons parler de cela. Mais le problème est que nous partons aussi, nous faisons depuis des positions ideologiques. Parce que nous avons une famille qui vient de la guerre civile. Il y a la confronto qui se voit, par exemple, dans les discourses, dans la manière de parler. Par exemple, en Espagne il y a un mouvement politique qui s'appelle Podemos. Pour la droite, pour le gouvernement, ils sont stalinistes. Ils sont rous. Et la manière de defenderse de les autres, c'est la droite. Ils viennent de familles franquistes. C'est plutôt un peu d'espanouil. Pas du tout. T'as besoin de l'enseignement. Je vais essayer. Dans les paroles, il existe un amicic qu'on ne peut écouter. Bon, alors écoutez, merci, je suis de bonsoir. Voilà. En las palabras existe una música que solo puede escucharse par le corps. Je le dis bien. Bien, bien, bien. ¿Has visto? Merci beaucoup. El Valle de los Caïdos es una basílica a 50 km de Madrid donde está enterrado Franco. Está enterrado Franco y José Antonio Primo de Rivera que es el fundador de la falange española. Bueno, pues muy poca gente sabe que hay alrededor alrededor de ellos en las criptas y hay 30.000 personas enterradas. Esas 30.000 personas en teoría tienen que estar identificadas como combatientes de la guerra civil, del bando nacional y del bando republicano. pero como no había suficiente gente voluntariamente que se quiso enterrar allí, se vaciaron fosas comunes. Fijaros en la paradoja. Mezclados. Los huesos mezclados. Los asesinos con las víctimas juntos. Entonces, esto se hizo sin permiso de las familias. y en el último gobierno socialista se aprueba una ley que se llama la ley de la memoria histórica que da o facilita que las familias de digamos, de estas personas denuncien que sus parientes fueron enterrados allí sin permiso. Entonces, reclaman que se abran estas fosas, estas criptas para recuperar a sus familiares. El gobierno socialista pierde las elecciones, llega al gobierno de derechas y esto lo para. ¿Cuántos habitantes son? Unos 30.000. Bueno, yo lo que creo es que la memoria es una invención. Es un discurso que hacemos para que tenga coherencia nuestro presente. Entonces, todo lo que ha pasado en nuestra familia lo asimilamos a ese discurso. Entonces, eso solo se puede hacer de una manera con mentiras y silencios. Es decir, las verdades son obvias, están ahí, pero lo que no queremos que, lo que no encaja en ese discurso de la memoria o lo reinventamos o lo negamos. Lo que pasa es que llega un momento, esto sirve lo mismo para las historias familiares como para la historia de los pueblos. de los pueblos. Gracias. Gracias.